Sus razones para seguir defendiendo a este fiscal, para seguir respaldando a este fiscal. Y no me permite leerle una parte de esto que me parece revelador y que nos explique al pueblo de México por qué seguir respaldando a un personaje como Alejandro Castellano. ¿Tú tienes su criterio? Ustedes, les comento que los periodistas pseudoindependientes, en la época del neoliberalismo, unos momentos después... Entonces, abórrate el golpe. Este, no, tú no, pero lo que quiero decir es... Ya me había asustado, presidente. Espérate. No, es que aguanten, cada quien tiene su criterio y somos libres. Es como cuando me dicen, a ver, la autocrítica. Oiga, sí, 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 claro, que cometemos errores. Pero si tengo tantos críticos, todavía que yo le meta. ¿Cuánta gente vive? Es una empresa muy lucrativa de pegarnos a nosotros. Déjenme leerle sobre Alejandro Castellano. Y explíquenos, presidente, si puede, si quiere, porque también es dueño de su silencio. ¿Por qué sigue respaldando a Alejandro Guesmanero? ¿El fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca? No, 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 no. Todo mundo, todos los servidores públicos, tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. Y tienen que probarse, nada más, que se trata de delitos que se han cometido. En el caso de la Fiscalía para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres, y además no descalifico al autor del libro ni a nadie. Pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo tengo y otros ya… El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Yo, como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, tengo que buscar que mantengamos la paz, la tranquilidad en México, aunque no les guste a nuestros adversarios. ¡Gracias!